Es una alteración del sistema neurológico permanente con el cual pueden vivir todas las personas y tener una calidad de vida y sobre todo que sean aceptados por la sociedad. Y antes de decir que tienen otras personas, son personas y seres humanos con igualdad de oportunidades en la vida. Ella se llama Valeria, su mamá se llama Lucame y estamos aquí compartiendo con ustedes. Es una fecha muy importante de conmemorar que hay una fecha en el calendario, pero toda una vida para aceptar y para respetar. Gracias.